Música Apareciendo como nos tiene acostumbrado Este hombre, la negancia de hombre al contrario Música De dos a tres caídas sin límite de tiempo Por una esquina de los rudos Rudeza y grandeza la tiene este gladiador Por eso viene portando su cinturón que la acredita como monarca Aquí está Mi 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 Juventud, técnica y claro, espectacularidad la tiene la calidad de El Niño de la Calle Con regreso en este encuentro contamos con la presencia del único rebelde que pone autoridad en los cuadricáteros ¡Bravo! ¡Estamos hablando de Richard 3000! ¡Vámonos con esto que es la primera caída! Recuerda, arena seca o provocante, invitan a disfrutar de esto que es nuestra primera caída ¡Yo no peleo conmigo! ¡No peleo conmigo! ¡No peleo conmigo! ¡No peleo conmigo! ¡No peleo conmigo! ¡Nos ruso! ¡Nos ruso, 100 000! ¡Hasta de regreso! Y lo reúdo a suam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El señor, saca uno, no son dos . ¡Otra, otra, otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! ¡Vamos con la segunda caída! ¡Iniciamos la segunda Segunda caída! ¡Se alan,Web! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no!